Música Viene el Minium, viene el Deseo, viene el secreto de Houston, viene la lluvia de fuego, el Presumido Gracias por invitarme y gracias a Dios por estar aquí Y bueno, no nos queda más de que invitar a toda la comunidad de aquí de Oaxaca Y los que colindan aquí con Oaxaca, que es Puebla A que vengan, que no se pierdan este espectáculo Y pues un abrazo para todos los que nos van a ver hoy Y los que están en la Unión Americana también, como no Porque son los que más están en, ahora sí que en Internet Hoy, con don Alberto Figueroa Rancho el Presidente Música 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 Hoy estamos de fiesta, señoras y señores Estamos arrancando la feria En honor a nuestro Santo Matrón San José San Goteca No hay más Bienvenidos, señoras y señores Hoy vienen los tonos inigualables Rancho el Presidente Música 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 Rancho el Presidente Trayendo siempre en la sangre La tradición de sus raíces Música Música Comienzan este espectáculo, señores Música 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 Señoras y señores Música Música A nombre de esta personalidad Dentro de lo que es el Jaripeo Ranchero Una persona que no le preocupó Tener 20, 30, 40, 50 toros Música 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 A como se dé la jugada Dijo, vamos a hacer un espectáculo Señor Nosotros los jinetes No te pedimos favores especiales Solamente te imploramos Nos des valor y destreza Para realizar nuestras montas En cada uno de los jaripeos En donde arriesgamos la vida Señor Tú que fuiste el jinete De la poca difícil en esta vida Vida que tú quieres que vivamos Con el único fin de ganarnos el pan de cada día Y de divertir a tus hijos Aquí presentes Dale puerta Fuerte capos Fuerte Fuerte Vengan los camisones Disvalientes Que tú montas la dada por buena Amén Que venga la tiana Y el aplauso Para el jinete Siguiente Si el jinete Siguiente Listo Listo A la jugada Abriendo el compás Listo No No voy No voy Listo ¡Fuerta! 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 ¡Fuerta de pedazo! ¡Fuerta! 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 ¡Fu No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!